Que nos acompañe en esta noche, salen por ahí y seguimos, seguimos con más música, con más, para todos ustedes mi gente bonita, nosotros ponemos la música y ustedes el ambiente, salen vamos con eso que dicen. Y este es mi gusto paisano, y el que no le gusta mi gusto, tampoco me gusta su gusto, échale. Con cariño saludamos, el amigo Bartolomé Plácido, y su grupo, a raíz de la bistecca. Es un consejo sopañú. ¡Eso! 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 Gracias.